¿A quiénes se depravan? ¿A quiénes se depravan? Y le digo, y esto va para todos, ¿verdad? Para los meteros también. Yo no veo bien, don Eduardo, que una pareja hombre y mujer estén topándose ahí, besándose, y hayan niños. Tampoco veo bien, es más fácil de explicarlo, pero tampoco veo bien que dos hombres estén a todo topar en un lugar público. No lo veo bien, o dos mujeres. Ya, si están en una disco gay, no hay problema. Quedan lo que quieran. ¿Dónde hay en solo adultos, pues? Pero donde hay niños, siento que es más complicado poder darles una explicación. ¿Qué se les debe dar? Porque es el mundo. Es el mundo y nada lo va a cambiar. Y ya con eso que dicen que es pecado, pues ya es una relación personal con Dios. Es lo que yo les digo. Sí, pero vale la pena citarlo. Oígame, porque quizás otros estén cometiendo todo tipo de pecados. Quizás otros están viviendo con su propia hija. Quizás otros están viviendo con la hermana. Incepto, adulterio, formicación, roba, mata. Correcto, otros son ladrones, otros son asesinos, otros son extorsionadores, otros son sicarios. Entonces, cada quien carga con su pecado. Y Dios sí lo conoce cada quien. Lo que ocurre es que aquí, don Eduardo, el tema de la moral es bien fuerte, ¿verdad? Pero es fuerte, pero hay mucha gente hipócrita. Ah, bueno, es que hay mucha gente doble moral y hay mucha gente que vive también oculta en el clóset. Para mí, mi respeto es a aquellos que se atreven y no ocultan nada. Así es, voy a sacar cinco llamadas, Ariela. Cinco llamadas, tenemos un montón de temas pendientes. Pero es que este es bomba. Este es bomba, no es bomba, Ariela, es noticia. Vamos a sacar cinco llamadas telefónicas. ¿Qué piensa usted? Estamos hablando que dos hondureños, sean dos hondureños, dos hombres, así vamos a dejar el concepto para que la gente nos entienda. Uno de ellos, o dos hombres, han llegado al City Mall, se han comprometido en matrimonio, dicen que uno de ellos es casado, tiene esposa y tiene hijos, pero ha decidido casarse. Entonces, ya aquí, ya sabemos el nombre. ¿Cómo se llama uno de ellos? Henry. Uno de ellos ya, porque está posteado, uno de ellos ya dio su nombre. Y Klaas, suponemos que el que sale el nombre es... Henry Orlando Rodríguez. Henry Orlando Rodríguez es la señora. Pues no sé. Y Klaas ha de ser el hombre, pienso yo. Y usted ha definido bien, quien se inca es el hombre. Sí, para mí así es. Para poner el anillo. Entonces la señora sería, o la persona, o el hombre que ha decidido casarse con el otro, es el que está de camisa a cuadros. Y dicen que es un reconocido médico en San Pedro Sula. Ojalá que eso no le afecte a él, va. Yo no quiero que esto se tome como morbo. Yo lo estoy tratando de dar como noticia. No quiero acomodar nada. Quiero ser transparente en el hecho noticioso. En el hecho noticioso. Y lo estamos destacando, ¿sabe por qué? Porque es primera vez que en Honduras, de manera formal y oficial, un hombre le ofrece matrimonio a otro hombre de manera pública y no en broma. Le pone el anillo, como usted puede ver, si usted está comenzándonos a ver de nuevo, le pone el anillo ahí en el City Mall. La gente vio. Oh my God, dijo ahí una mujer. Esto está sucediendo en Honduras. ¿Cómo quisiera yo, dice, que alguien, un hombre, me pusiera un anillo para casarme con él? Porque los hombres le huyen al matrimonio. La perra la competencia ahora, ¿o? Sí, entonces. O sea, oiga, oh my God, en Honduras, dice. Dice la persona que estaba ahí. Cinco llamadas a Lilo, Colonia Modesto Roda, buenas. Buenas tardes. Sí, señor. Dios le bendiga. Sí. Fíjese que quiero opinar en el caso. Y quiero darle un versículo que está en la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Y dice la Biblia, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no hay reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Entonces, nosotros sabemos, como pueblo de Dios, no queremos juzgar a nadie, porque quien juzga es Dios. Pero la palabra del Señor es clara y vemos nosotros hoy en día que el tiempo se está cumpliendo, ¿verdad? Miramos nosotros que la apostasía se está cumpliendo, las profecías. En Mateo, capítulo 24, habla de todas estas cosas. Entonces, nosotros tenemos que orar mucho como pueblo de Dios. Sí. No juzgar, porque no somos quienes para juzgar, ¿verdad? Sí, cada quien asume su responsabilidad, ¿verdad? Cada quien asume su responsabilidad. Seguimos con más llamadas. Dijimos que íbamos a sacar llamadas, cinco llamadas sobre este tema. Flores Comayagua, buenas. Flores Comayagua. Sí, sí, Flores Comayagua. ¿Qué pasó con las llamadas? Aló, buenas tardes. Dígame, ¿de dónde me llama? De Gainesville, Florida. Diga, señor. Voy a empezar con una palabra. La sangre de Cristo cubra a Honduras. Que la sangre de Cristo cubra a la familia. Porque debemos de... Todavía Honduras, todavía la podemos rescatar para las manos de Dios. No debemos de promover este tipo de cosas. No me importa que nos llamen como sea, porque van a empezar a decir que la gente es homofóbica, que esto, que lo otro. Tenemos que levantarnos como iglesia, como gente que conoce de Dios. Y sabe el camino correcto y proclamar la verdad. La verdad. No es cuestión de juzgar, de que somos jueces. Sí, nadie es perfecto. Somos perfectos. El único perfecto es Jesucristo. Pero sabemos la verdad y tratamos de rescatar los valores morales. Reprendo esa acción que hubo hoy ahí, porque eso lo que quieren llevar es a otros niveles, a que aceptemos la distorsión de la familia. Bueno, muchas gracias, señor. Desde los Estados Unidos voy con otra llamada. Y mire, estamos en vivo. Neto Rojas está con ellos dos en vivo al estilo de HCH. Ahí está la pareja. La que está cambiando la historia en Honduras. En este esquema. Yo primera vez que miro y que conozco... Que conozco un hombre que se case con otro hombre. Y aquí están... Es que no se han casado, don Eduardo. Se comprometieron públicamente. Pero no se han casado. Sí, pero ya... Sí, es una propuesta matrimonial, ¿verdad? Le dio el anillo. Sí. Entonces, aquí son las preguntas de rigor y que nada incomodes. Que nada incomode, porque tampoco las preguntas las podemos condicionar. O sea, las preguntas tienen que ser normales. No tenemos que tener temor a nada. Porque... Bueno, es que hay muchas personas, don Eduardo, que afirman que nacen en cuerpos equivocados. Que nacen siendo hombres. Hay un montón de historias. Nacen con órganos reproductivos de macho, pero por dentro se sienten mujeres. Bueno, saco esta llamada. Hay un caso famoso, don Eduardo. Voy con esta llamada, porque después viene Ernesto Alonso Rojas, que tiene la noticia. Tiene la noticia de último momento. Ernesto Alonso Rojas, antes de ello voy con esta llamada de la colonia argentina. Aló, buenas tardes. Sí. Mire, yo no sé por qué nos asustamos. Y eso ahora en Europa, desde México, el domingo fue día del orgullo gay. Y son miles y miles de personas y van hasta los padres con sus niños que no son gays. Entonces, mire, el director de People en español tiene su pareja. Y alquilaron un vientre y tuvieron una niña que hasta escribió un libro que se llamaba Buscando a Emma. Y ahora tienen gemelos, tienen tres niños. Y ese señor se colega con la gente rica. Y entonces, ¿qué nos asustamos aquí? Lo que pasa es que sí, la competencia va a estar fuerte. Bueno, sí. Mire, es que una persona de estas, al final de cuentas, es normal. Su situación como ser humano es una persona normal. Nadie está diciendo que sean locos, que sean atarantados, que sean arruinados. El hecho es, ya al principio hablamos de las culturas nuestras, de los ancestros, de las tradiciones. Y disculpe, yo no sé dónde vivo. Pero, como yo vivo en Honduras, como yo vivo en Honduras, yo llevo la trayectoria de mi país. Y porque otro atarantado a otra papada, que yo sé que yo no la quiero o no la acepto, no significa que solo porque otro haga la voy a hacer. Pero aquí, Eduardo, pero aquí eso no va a ocurrir. Porque la iglesia ni católica, que es la que predomina del país, ni la evangélica, va a permitirlo. Pero yo pienso que lo de ellos es importante, es noticia, es un entretenimiento. Ah, no, claro que, don Eduardo, es que claro que es noticia, porque aquí la costumbre es que el homosexual viva en el clóset, pues. Sí. Que no salga. Bueno, vamos entonces. Que hace plantas de macho y no le gustan a las mujeres. Vamos entonces, Ernesto Alonso Rojas, que nos promete en este momento y nos presenta a la pareja del año. Ernesto. Último momento. Último momento. Buenas tardes, buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, televidentes de Hable Como Hable, Televisión Digital. Yo creo que vale ahí para que nuestros compañeros pongan la cortina de Último Momento, Eduardo, Último Momento. Último Momento. Último Momento. Está presento con la audiencia. Último Momento. Último Momento. Último Momento. Y vamos a ser testigos. Vamos a ser medio de comunicación en este momento cuando el profesor, el licenciado en educación, profesor en educación, Henry Rodríguez, le pide matrimonio al doctor Clas Rodríguez. El doctor en medicina general, tiene su propia clínica aquí en San Pedro Sula. Estamos en un lugar donde solo HCH Televisión Digital tiene acceso a este informe hecho histórico en Honduras. Histórico por donde usted lo quiera ver y lo quiera interpretar. Henry, Honduras le escucha, el mundo le escucha y le ve a través de Able Como Habla, Televisión Digital. Ágalo, Ágalo, Ágalo. Pide usted luego, ¿eh? Sí. Último Momento. Último Momento. Las Rodríguez, ¿aceptas ser y casarte conmigo? Sí, acepto. Acepto, sí. Último Momento. Bueno, HCH, el medio de comunicación de mayor importancia en Honduras, es testigo en este momento para Honduras y el mundo de este ofrecimiento, de esta petición matrimonial en una pareja que se da aquí. Bueno, ahora converso con ellos. No sé cómo interpretarlo, usted quiere casarse con él. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo de esta relación sentimental? Un año. Un año. ¿Dónde se piensa en casar? En México. ¿En México se van a casar? Sí. ¿Usted es profesor de educación media, me dice? Sí. Henry Rodríguez, Clara Rodríguez, doctor, doctor en medicina general, propietario de su propia clínica aquí. ¿Qué tiene que decir ante el pueblo hondureño, ante la comunidad nacional y como internacional en este momento? Bien, a través de este medio, muchísimas gracias a todos ustedes por hacerse presente, ¿verdad? Y por supuesto, pues, ser partícipe de este magno evento para nosotros, pero sobre todo, pues, de este enlace, ¿verdad? Lo que es prematrimonial. Tenemos el día de ayer, cumplimos un año de una formal relación, de la cual ya hemos convenido llevando juntos, de mutuo acuerdo, entre ambas personas, o sea, nosotros dos. Y también, asimismo, también, de conocimiento público, hacemos saber que nuestras familias están enteradas del hecho que se está llevando a cabo, ¿verdad? ¿Sabe su familia y sabe la de él, como usted me lo expresa? Totalmente. Hay una relación no tan extensa, pero sí muy aceptable. ¿Cómo se conocieron, doctor Rodríguez? A través de las redes sociales, de vía Facebook, nos conocimos. Él me mandó una solicitud de invitación a mí, y bueno, yo se la acepté, y entonces empezamos a interactuar. Me dicen mis apuntes que uno de los dos tenía pareja, tenía esposa. Anteriormente, sí, fui casado, tengo un hijo de ocho años, del cual me siento muy orgulloso, tiene ocho años de edad, está en tercer grado, y por supuesto, pues, soy una persona muy populosa en ese sector, y bueno, pues, con un buen nivel, perfil académico, ¿verdad? Pero sobre todo, muy humanista y muy sincero. ¿Su esposa está divorciada usted, lógicamente, con su esposa? Hace cuatro o cinco años nos divorciamos aproximadamente legalmente, por ende, pues, ya estoy disponible para poder contraer el matrimonio nuevamente. ¿Sintió usted que no la podía seguir amando a ella? ¿Sintió que su instinto, su instinto sentimental, iban, giraban alrededor de otra persona que no fuera su esposa? Así es, fui muy sincero con ella, no al principio, lamentablemente, pero sí después, ya que hay muchas personas que están casadas hoy en día, y, ¿verdad?, y tengo que decirlo a nivel nacional e internacional, quiero que se sepa esto, hay muchas personas, muchos esposos que están casados hoy en día, ¿verdad?, no todos, pero que obviamente viven una vida muy oculta, engañando a su esposa, y obviamente, pues, es algo a título personal de ellos, que fue lo que en un tiempo a mí casi me quiso pasar, pero igual nunca, nunca llegué hasta esa situación. Cuando realmente yo quise divorciarme de ella, pues, yo le hice la propuesta del divorcio a ella, y fue así, pues, como pudimos llegar a divorciarnos de mutuo acuerdo, ¿verdad?, y, pues, obviamente, para ella no fue tan fácil, pero, pues, a veces es mejor preferir decir la verdad ante nuestro país, ante nuestra sociedad, que hoy en día, pues, sabemos que también se vive lo que es la idiosingracia a través de estas relaciones, muy complicada, mucho peligro, pero tenemos algunas medidas de protección, y tenemos también lo que es esa sencillez y esa intuición de saber con quién vamos a interactuar y con quién no. Sí. Henry, ¿qué le motivó usted pedirle matrimonio a él? ¿Por qué se enamoró? ¿Por qué lo ama? ¿Por qué? ¿Qué le motivó usted a decir? ¿Por qué se siente más seguro estar casado? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo, Henry? Creo que es muy concreta la pregunta, pero creo que si uno le pide matrimonio porque hay amor, entonces le propuse matrimonio porque lo amo, ya tenemos un año de estar juntos, de conocernos, convivir, y creo que fue un día maravilloso para los dos, porque ayer cumplimos un año de aniversario, y ahí nomás pensé hacer un solo festejo, pedirle matrimonio a él. ¿Tuvo pareja usted? No. ¿Es primera vez que tiene pareja? Correcto. ¿Ese aspecto del mismo sexo? Correcto. ¿Sí? Sí. ¿Su familia también sabe? Claro que sí, toda mi familia lo sabe. Cuando yo empecé con la relación con él, yo les dije a ellos porque recordemos que no hay como ser feliz uno, no hay como estar escondido atrás. Es como a muchos les pasa, es mejor sacar a la libre lo que uno es, libre de expresión, ser lo que es y ser sincero uno mismo. ¿Sabe con esto? Esta pregunta es para los dos. ¿Saben que con esto se les viene el mundo encima? Críticas, cuestionamientos, insultos por los diferentes sectores, la iglesia católica que sataniza este tipo de situaciones, el alto índice de machismo en nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero escuchar la opinión de ustedes ante todo este, ante esta lluvia que se viene, que se va a venir, y no lluvia de flores, sino que una lluvia de una serie de situaciones negativas. ¿Qué tiene que decir, doctor? Bueno, quiero hacer de manifiesto que nosotros ya tenemos, hablamos el día de hoy con el abogado Hugo Maldonado, en el cual le hicimos de conocimiento público ante el CODEN, cualquier reacción de origen que no sea nada agradable. Obviamente sabemos que hay muchas críticas negativas, hay muchos pensamientos positivos a nuestro favor también, más positivos que negativos, ¿verdad? Eso lo hemos venido viendo. Si bien he visto, pues también hemos estado muy pendientes de lo que son los medios de comunicación, ¿verdad?, en cuanto a esta situación. Pero decirles que realmente nosotros, a título personal, yo lo único que puedo decir es que cada quien es feliz de ser lo que quiere ser, como quiere ser, con quien quiere ser. Y, pues, ¿qué hace un pecador juzgando a otro pecador? ¿Qué edad tiene usted? ¿34 años? ¿34 años. ¿34 años? ¿Qué edad tiene usted? 22. ¿22 años y 34? Ahora, ¿están conscientes ustedes si tocamos el aspecto espiritual, el aspecto que la misma Biblia lo dice, que esto lo condena ante un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que esto ante la faz de la tierra no es algo legal? ¿Están conscientes que en este momento están cometiendo un pecado ustedes en este momento? Totalmente. La Biblia es bien clara y nosotros con Dios no nos metemos. Simple y sencillamente pedimos a Dios que nos dé fuerza, fortaleza para enfrentar toda esta situación, porque si bien, claro, pues, en un versículo, en un párrafo de la Biblia establece que maldito el hombre que se acuesta con otro hombre. Pero nosotros estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo y queremos que nos dejen hacer nuestra vida como nosotros lo hemos decidido. Dos adultos amándose de una forma natural y transparente sin filtros. ¿Se casan? ¿Fecha exacta cuando se casan? Todavía no tenemos predispuesta la fecha en virtud de que hay algunos trámites migratorios que están por salir, pero cuando ya la tengamos les vamos a hacer saber también a lo que es a ustedes como medios de comunicación para que el público lo sepa, porque siempre es importante. Nosotros, desde que nos conocimos, hemos sido una pareja muy abiertamente, gracias a Dios mucha aceptación, pacientes, amigos, amistades de alta jerarquía a nivel de este país, como de toda clase, estatus social, y pues gracias a Dios hemos tenido el apoyo de muchas personas. Y eso se agradece. Y también los comentarios que nos son de muy buena gana, pues bueno, que Dios bendiga a esas personas y que cada quien con lo suyo, ¿no? Yo soy feliz con él, él es feliz conmigo y eso es lo que a mí me interesa. Sí. Henry, Henry, ¿verdad? Henry, ¿por qué tomaron la determinación de, usted por qué tomó la determinación de pedirle matrimonio a su pareja en un lugar público en el City Timor ante una buena cantidad de personas que en ese momento de curiosos que observaban este enlace o este compromiso matrimonial y sentimental? Claro, primero les quería decir que pedirle matrimonio a una persona es como el asimio de una mujer a un hombre que le pide matrimonio, ¿verdad? Es lo mismo, nada más que somos dos hombres, pero se siente la misma satisfacción, como usted, yo creo que si es casado, como sintió al pedirle matrimonio a su esposa. Es lo mismo. Bueno, y otra en la vida pública, porque yo lo quería hacer público, salir a la luz todo, porque ¿para qué esconder todo? Entonces eso yo siempre lo pensé, yo lo pensé antes, yo decía ¿en qué lugar lo voy a hacer? Porque yo pensé yo solo, porque fue una sorpresa para él y lo pensé y dije, sería muy bueno el City Timor para que todo el mundo se diera cuenta. Sí, sí, sí. Él me confesó, el doctor Rodríguez, Clas Rodríguez me confesó que tuvo esposa, que tiene un hijo de ocho años, que se siente muy orgulloso del mismo. ¿Usted tuvo esposa en algún momento, tuvo novia en algún momento cuando usted empezó a desarrollar biológicamente, sintió algún afecto por las mujeres, por las jovencitas, o nunca tuvo usted ese afecto femenino, a las femeninas, perdón. Ok, sí tuve afecto a las femeninas, pero desde un tiempo que no, que no era mi vida, dije yo, esto no es para mí, no me gustó, experimenté con una persona mismo sexo y me gustó, y él a veces lo que soy con una persona mismo sexo, porque soy de las personas que yo nunca me gustó lastimar los sentimientos de una mujer, porque soy de las personas que me bebían mucho las mujeres, y yo les decía, lo siento, yo tengo esta orientación y no me gusta eso, yo les decía, era muy claro y concreto. Ya y así se retiraban, pues bueno, yo les brindaba mi amistad, porque uno no puede lastimar a las personas. Sí, voy a hacer alusión a esto, justamente hoy, hoy viernes, se está casando una estrella del mundo, conocido futbolista, Lionel Messi se está casando en su ciudad de origen, en Rosario, Argentina, con su esposa, con quien ya tiene más de cuatro o cinco años de tener una relación, pues tienen dos hijos, el astrofutbolista Lionel Messi. En el caso de ustedes, que ya estarían poniendo una fecha, ya viven, ya son pareja, sentimentalmente y en el otro aspecto, sexualmente también, les hago esta pregunta, así, con toda la apertura del caso y con toda la tranquilidad del mundo, doctor. Así debe ser, somos pareja, tenemos una relación sexual activa, tenemos una relación muy sociable con diferentes tipos de personas de toda clase social y tenemos un hogar muy fructífero actualmente acá. ¿Están conscientes que hijos nunca van a tener? ¿En el futuro les gustaría adoptar algún bebé? Estamos bajo esa situación, ya hemos hablado sobre lo que es una posible adopción a largo plazo. ¿Usted qué pide? No, correcto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen que HCHC, el medio de comunicación que le dé cobertura a las acciones de ustedes exclusivamente, por cierto? Perfectamente, estamos abiertos ante cualquier entrevista, siempre y cuando sea dentro de los parámetros, imágenes que usted, la ley manda y establece, ¿verdad? Y que todos respetemos nuestros derechos. ¿En algún momento si les llegan a faltar el respeto a ofensas, a salirse de la tangente hacia las críticas con ustedes, están dispuestos a actuar jurídicamente a través de un tribunal contra grupo, persona, sociedad, sector, medio de comunicación, etcétera, etcétera? No, realmente medios de comunicación no, porque nos estamos exponiendo ante ellos, pero sí ante algunas sociedades que son muy racistas, que son muy machistas y que obviamente no entienden esta situación. Entonces, pero sí, obviamente, claro que procederíamos, porque ya lo hablamos con algunas autoridades de nuestro país. Henry, ¿cuál es el mensaje final para aquellas personas, como lo dijo el doctor, que se mantienen, pues que están dentro del clóset, que se mantienen dentro de una vida que tienen esposa, que aparentan ser machos, machotes, muchos que hasta con pistola andan, pero que al final, en la parte sentimental, ya en el fondo de su corazón, de su interior, es otro el comportamiento de ellos. ¿Cuál es el mensaje final? Bueno, yo el mensaje que les dejo, les dejo claro a todos ellos, que salgan a la luz y que sean felices, porque uno pasó por ese proceso y andar escondiéndose, todo no es bueno en la vida. Siempre hay que ser a la luz y ser libre, independiente y soberano, como dice nuestra querida Honduras, ¿verdad? Entonces, yo les digo a ustedes que todos salgan a la luz y que sean felices. Sí. Doctor, ¿qué tiene que decir usted finalmente? Sí, yo creo que hemos evacuado a todas las interrogantes, no sé, nuestro director, Diablo, ¿cómo habla? ¿Tenía algún interrogante? Pero yo le pregunto a usted. Bueno, realmente a la sociedad hondureña, básicamente a las personas de nosotros del mismo sexo, bueno, simple y sencillamente hacerles ese pequeño énfasis, ¿verdad? Para culminar que, por favor, cuando ustedes realmente tengan ese deseo de poder tener una persona de su mismo sexo, que por favor sean sinceros y hablen con la verdad. La verdad es la verdad y siempre va a estar aquí la verdad y esa es la verdad de nosotros. Le puedo hacer una pregunta un poco indiscreta, pero como ustedes son abiertos para hablar, son abiertos como un libro, ¿qué le costó el anillo? Si le puedo preguntar, ¿qué le costó el anillo? Catorce mil. Catorce mil empilas, sí. Catorce mil empilas. ¿Qué tipo de anillo? ¿Es de oro o de diamantes? Es de oro y tiene diamantes. ¿Tiene? Es de oro y diamantes. ¿Lo puedo ver? ¿Se lo puede quitar? ¿Se lo puede quitar para verlo y tocarlo? Porque aquí estamos exclusivos. Aquí es una nota exclusiva del departamento de prensa, y hable como habla la televisión digital, don Eduardo, don Napoleón Maldonado, televidente en todo el país. Mire, aquí está el anillo, mire, don Eduardo. Fernando, aquí está el anillo de oro y tiene diamantes, valió, le costó catorce mil empilas a Henry, y que ya en un acto público, un acto público ayer, lo ha hecho, y lo ha hecho hoy, que aquí es donde tiene más validez, aquí a través de hable como habla televisión digital, don Eduardo Maldonado, mire, catorce mil empilas, ya están comprometidos. La boda dice que está dentro de un año. No, aproximadamente dentro de un mes y medio. ¿Mes y medio? Correcto. ¿Pero va a ser en México? En México vamos a estar aproximadamente poco tiempo, solamente a casarnos, y aquí vamos a celebrar lo que es la ceremonia, como quien dice, la fiesta. ¿Están preparados para la ayuda de críticas de la iglesia católica hondureña? Sí, totalmente, evangélica, católica, de cualquier religión social, estamos preparados y estamos, por supuesto, abiertos para cualquier contestación, en virtud de que somos personas con un nivel profesional y que sabemos muy maduros para poderles contestar en cualquier momento. Si don Eduardo no tiene ninguna interrogante, yo de antemano les agradezco. Me siento muy impresionado de su grado de madurez suya, de la suya también, muy abierto, muy amplio, y han atendido a don Eduardo Maldonado en exclusiva a HCH Televisión Digital. Edardo, vuelvo con usted. Bueno, pero no hay Ernesto Alonso Rojas, no hay compromiso sin beso. Yo lo siento si se va a enojar, pero aquí entra la parte donde uno dice, beso, 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 beso. Oiganme, a mí cuando me dieron el anillo, me pusieron el anillo de pico. A ver ese piquito ahí. Oiganme, a mí cuando me dieron el anillo, me pusieron el anillo de pico. Bueno. Eso fue ayer. Pero no le puede dar, ¿verdad? Claro, ¿no? Dale un pico. Claro que sí. Cerramos esta noticia ahí, que trasciende nacionalmente e internacionalmente. Mire, estos temas no hay que verlos de manera religiosa, enfermiza y socada. Yo tengo mi propia opinión. Eso me da a mí coraje. No me gusta. Yo lo rechazo. Yo lo rechazo. Me da lo último que hicieron. Yo no lo comparto, pero tengo derecho como humano a respetar la decisión de ellos. Yo la respeto la decisión de ellos. Yo no soy quien para juzgarlos, para señalarlos. El doctor, el doctor Clas Rodríguez lo dijo muy claramente. Él está consciente de su situación. Que la Biblia habla, maldito el hombre, que se acuestra con otro hombre. Él está consciente y se corre sus propios riesgos. Se corre su propia situación en la relación con Dios. Y él lo hace, dice, por amor. Entonces yo respeto y 100% respeto su opinión. Pero yo tengo la mía. Yo tengo la mía. Y somos un medio de comunicación abierto. Abierto. Yo no estoy aquí, yo no estoy aquí para desinformar. No, estoy aquí para informar. Y esto es un hecho noticioso. Porque hay gente que se pone los moños. Hay gente que es hipócrita, que es falsa, que es farisea, que es brujo, que es asesino, es sicario, ladrón, hablador, chismoso, chismosa. Tiene peores, peores defectos o peores tipos de pecados. Y va a venir a juzgar a otros. No, no juzgue a nadie. Lleve su vida. Juegue su juego. Y no piche el de otro. Ellos, mire, ¿cómo quedó neto ahí? ¿Cómo quedó neto ahorita que ellos se besaron? Quedó horrorizado. Quedó horrorizado porque él nunca lo había visto. ¿Cómo no lo va a estar viendo, hombre? Ariel, mire, yo le digo a usted. ¿Cómo no lo va a estar viendo? Yo le digo a usted aquí. No, hombre, sean serio. Oiga bien, en un medio serio. Un medio serio. Usted no puede opinar por mí. Yo nunca he visto dos hombres. Eduardo, pero usted ha salido del país y el extranjero se ve. Pero no voy a centros de ese tipo. Están en la calle normal caminando. No, no, no. Yo nunca he visto un beso, por ejemplo, como el que acabo de ver ahorita. Si hay hombres que nunca han besado como ellos se besaron ahorita a la mujer. Sí, es cierto. Oiga bien, hay hombres que nunca han besado a la mujer como ellos se besaron ahorita. Es un beso apasionado. Es un beso apasionado. Bueno, y aquí le voy a preguntar a Jorge Montenero, que es un hombre ya mayor. ¿Qué piensa usted de esto, Jorge? ¿Va a ser una leyenda de esto? Bueno, yo no soy homofóbico, pero no estoy de acuerdo con esa posición de un hombre con otro hombre. Él ya lo dijo también. En la Biblia está plenamente escrito que maldito el hombre que se acuesta con otro hombre. Dice en romanos... Ahora, ¿hay oportunidad de arrepentirse? Sí, también. ¿Hay oportunidad de decir perdóname, padre? Y no lo volverlo a hacer. No. No hay... Dios les abre las puertas, si se quieren arrepentir. Y lo mismo ocurre con las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres también cambiaron el orden normal y se acuesta con mujer con mujer. Eso ya es... No de ahora. Ahora. Bueno, y ahora falta mi opinión, porque ya la dieron ustedes dos, falta la mía. De la suya. Falta la mía. De la suya. Yo creo que la relación con Dios es personal. Y el doctor, ellos lo tienen bien claro. Y don Eduardo, para comentar... ¿Y qué es lo que le he dicho yo? No, pero yo se lo estoy diciendo. No, yo respeto lo... Él ya lo dijo. Don Eduardo, eso es algo normal. Lo que ocurre es que en Honduras tenemos una doble moral. Y hay cosas que... ¿Normal por qué, Ariela? Porque se ve en todos lados. No, Ariela, pero no en todos lados. Hay lugares. Ariela. En Honduras yo lo he visto en todos lados y no solo en lugares de ley. Ariela, esto se ha hecho hoy de manera pública, Ariela. Usted mismo ha dicho... Bueno, es que en televisión no se había hecho, Don Eduardo. Homosexuales los ha habido ayer... Bueno, desde antes de Jesucristo han habido homosexuales. Sí. Habían faraones, reyes que eran homosexuales. Nerón era homosexual. Nerón, Nerón. Bueno, hay historias tantas que contar. Eso no es nuevo. No es nuevo. El hecho es... El hecho de que estamos hablando esta tarde es que en Honduras el esquema se rompió hoy con Clas Rodríguez y con Henry Rodríguez. Nuevo es que él le haya pedido matrimonio a Don Eduardo aquí en las cámaras de HCH. Eso no se le ha visto. Y que se haya dado preso. No, no, aquí en las cámaras... No, que le haya pedido de manera pública en Honduras. Sí. O sea, él ya lo hizo en un City Mall. Sí, pero hoy lo reiteró ante el mundo a través del canal. Sí, Ariela, eso se convierte en un hecho noticioso. Pero yo le estoy hablando de lo que representa ante nuestra sociedad la cual... Estamos de acuerdo. Hay gente que lo podría estar... Lo que dijo Don Henry, lo que dijo Don Clas Rodríguez, que él prefirió mejor ser verdad para él. Para él, él prefirió dejar a su esposa, él tiene un hijo, dice, de ocho años, que está en tercer grado, se separó de su esposa, se divorció hace cuatro o cinco años y él prefirió optar por su preferencia. Y ahora él se convirtió en pareja con otra persona. Ahora, ahora es una decisión personal de ellos. Yo no le voy a pegar a él, yo no le voy a insultar a él, yo no le voy a matar a él, yo no le voy a ir a agarrarlo del cuello y decirle, ¿por qué haces esto? No, él ya lo dijo. Me parece una actitud profesional del señor Clas Rodríguez. Cuando él dice, cuando él dice contundentemente que él ha leído la Biblia, sabe lo que dice, pero él asume su propia responsabilidad, lo cual es correcto. Lo cual es correcto. Alguien podría estar yendo a la iglesia ahora y puede ser un violador, puede estar violando ahora a su hija. Alguien puede ser sacerdote de una iglesia y puede estar fornicando. No puede estar cumpliendo con lo que le manda Dios. Entonces, ¿cara quién es responsable de sus actos? Ariela del suyo, Montenegro del suyo, Carla del de ella, su servidor del nuestro, y no hay problema. No hay problema, pero el papel que nosotros somos aquí, ¿qué somos? Comunicadores. Nosotros somos comunicadores. Orientadores. Entonces yo no le puedo decir a alguien, mire, no lo haga. Le puedo orientar, pero no lo puedo ordenar. No lo puedo ordenar. Ahora, Ernesto Alonso Rojas ha hecho una entrevista periodística importante. Muy buena, por cierto. Profesional, inclusive. Porque esta entrevista se puede... Nada más que lo mire un poco nervioso y al final de la entrevista, Ernesto lo mire como nervioso. Sí, pero es que no es usual también. ¿Cómo que a ti te manden entrevistar a alguien que tiene un cartel delictivo de 30, 40 muertes y te toca entrevistarlo? ¿Qué harías entrevistando al Chapo Guzmán? Nervioso. Nervioso, hay tensión, se lo pueden olvidar las preguntas, pero repito, nosotros aquí estamos jugando un papel periodístico. Yo no estoy aquí como pastor, no estoy aquí como sacerdote, no estoy aquí como líder de una iglesia, no. Estamos aquí como comunicadores sociales interpretando esto. Ahora, que existe, como dice Ariela, sí, que hay un montón de gente aquí que tiene pareja. Desde que Miguel Caballero rompió ese esquema, aquí un montón de gente tiene su pareja. Eso es viejo. Tienen pareja, es viejísimo, mujeres con mujeres. Bueno, aquí, aquí... Yo no puedo nombrar los homosexuales que se escondían antes. ¿Sí? Monopipa. Oiga bien, así decía, Monopipa era un chaparrito que andaba vigiando a los hipotes de la escuela. Para que le hicieran... Perrañata. Perrañata. La vejuquía. Corazón. Corazón. Que Corazón ya le pidió perdón a Dios. Sí, sí, sí. Repitió. Sí. Estaba el doctor Chapayro, un famoso cirujano. Pero trataban de no reflejar lo que era. No, estaba... Ya después se pintaron el pelo, se pusieron vestidos, se pusieron brasier, se pusieron hormonas. Los callejas también, que eran famosos. Sí, entonces, entonces, esto es una noticia con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto, importante. Yo sé que hay muchas más noticias. Sí, Ernesto. Con todo respeto. Vamos, Neto. Concluyo con ellos aquí, Eduardo. ¿O hay alguna otra interrogante de Jorge Montenegro, de su persona? No, muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Creo que ellos han sido muy contundentes. Muy claros. Muy claros. Son profesionales. Estamos hablando de un doctor en medicina que tiene su propio consultorio, que ahora se convierte en la esposa. Tengo que decirlo así. ¿O cómo sería? Bueno, serían esposos, pero no como hombre y mujer. Sí, porque aquí la mujer... No, aquí es que estaría haciendo el papel de mujer, sería Clas Rodríguez, porque es la señora. Sí, sí. ¿Verdad? Y el papel de hombre... ¿Y la doña qué? No, la doña es Clas Rodríguez. Ah, la doña es Clas. Y el don es don Henry Rodríguez. Bueno, ¿y por qué no le preguntan? No, pues sí es que... Está especulando. Es que ya lo dijeron, pues. ¿No han dicho? Ya lo dijeron. Que no lo han dicho. Y tiene que haber... Bueno, le pregunto a Ernesto. Tiene que haber una figura... Ernesto, yo quedé claro que el doctor Clas Rodríguez hace el papel de... ¿De varón? No, no, de doña. ¿De doña? De doña, el doctor. Y que el hombre es Henry Gómez el cipota, el chaval, lo de 22 años. Está comiendo pichón, entonces. Bueno, ya dijiste, hablando en el lenguaje popular, así es, papá. Porque uno tiene treinta y pico de años, el otro solo tiene 22. No, tiene treinta y cuatro y veinte. Sí, Ernesto. Sí, Neto. Es que, Neto, tenés que estar oyendo el radio, no tenés que estar con la tele, Neto. Vamos con usted. Bueno, la inquietud que tú tienes con Jorge Montenegro y Ariela Cáceres... Bueno, la inquietud que tú tienes con Jorge Montenegro... Sí, hombre. Yo les pregunto a ellos. Ellos me dicen... Bueno, usted hace el papel de hombre, ¿no? Claro. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Y usted, pues lógicamente, ¿verdad? Totalmente. No, no, no necesito ni preguntarle. Es evidente. Es evidente. Bueno, está clara la pregunta, está clara la respuesta, perdón. Está clara la respuesta de ellos. Eduardo, vuelvo con usted y aquí concluimos este importante diálogo. Neto quiere irse ahí. De último momento, de último momento exclusiva de Hable Como Habla, Televisión Digital. Bueno, muchas gracias. Ernesto quiere ir... Y muchas gracias al doctor Clark Rodríguez y al profesor en Educación Media, Henry Rodríguez. 22 años, Clark Rodríguez, 34 años. Muchas gracias. Sus respuestas son no vacilantes. Gracias por su franqueza. Son contundentes. Por su honestidad de decir las cosas claras. Así es. Y aquí, como vos dijiste, ahora, ¿será pichón realmente él, Henry Rodríguez? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sí, es un muchacho, pues, un muchacho tan joven. Sí, pero ¿cómo lo viste? Bueno, como dicen en mi pueblo, está comiendo pichón. ¿Cómo? El otro, clases, está comiendo pichón porque uno... Otro hipócrita. No, no. Otro hipócrita. No. Otro falso. No. Anteriormente, ¿qué estabas diciendo el muchacho? Yo estoy diciendo... ¿Qué estabas diciendo vos de Henry Rodríguez, el dipote de 22 años? No, que él está joven. No, no. Y el otro tiene más años. No, no, no. ¿Qué estabas diciendo? Bueno, yo estaba diciendo que... ¿Qué, qué, qué? Ya ni me acuerdo. ¿Querés que repita yo por vos? ¿Cómo? ¿Vos dijiste que a él no le mirabas planta de hombre? No, no, no. ¿Qué también? ¿Qué? ¿Qué se parece a Juan Gabriel? Sí, pues, estaba diciendo acá. ¿El hablado de él se parece a Juan Gabriel? O sea, definitivamente así es. Porque él dijo... Ay, bueno, pues nosotros... Yo ya dejé a mi mujer hace algunos años. No, no, no. No, no, no. Esa es class. Esa es class. No, es que los dos aparecen. ¿Ah? ¿Usted vos crees que los dos son? Bueno, ya está peligroso preguntarle por qué. No, no, es que estamos con la opinión de nosotros. ¿Tenemos que decirla? No, claro que sí. Yo pienso que sí, definitivamente el hombre tiene, como dijo Ariela, ya nace con las hormonas femeninas. Es normal, hombre. Mire, hay ademanes, hay mates, hay caminados, hay hablados, y hay veces que parece que no es y sí es. Y hay miles de chistes homosexuales. Y hay personas que aparentan ser machos. Yo conocí uno en la normal de Barrio de Centroamérica, el Edén, compañero nuestro, que vos lo mirabas. Era un macho, peludo, toda papada, con voz pesada, trabajador, Ariela, completo. Pero el hombre, el hombre, el hombre, el hombre ya cuando le tocaba hacer ese papel de hombre, él decía, che, che, cómo le gustan a ustedes esas mujeres, che. Ya cambiaba, ya cambiaba. Bueno, sí que eran de nuevo. Ya cambiaba, pero... Si Rob Huckson, que era un artista, un machazo, al final uno se dio cuenta y los miles de mujeres se decepcionaron cuando se dieron cuenta que se les soba el balín. Bueno, Sayan, pues. Que le gustaban... Sayan, no hay que ir. Ricky Martin. Ricky Martin, pues. Ricky Martin. Ricky Martin. Es un antihombrón, hombre. Y guapísimo. Y, hombre, las mujeres, yo estoy testigo, cómo las mujeres seguían ese hombre. Se morían por él. Y, hombre, pero él decidió, él decidió, y lo maneja. Muy profesional su relación, porque lo que dijo Ariela a mí me parece que es correcto. No, no hay nada. Es un hombre maleado cuando mira a alguien que se pone ropa de hombre y es mujer. O cuando una mujer pretende ser hombre. Que andan con la manzanota acá, con los musculotes ahí y toda cosa. Con pechos atados. Sí, hombre, no. También eso se da... ¿Ah? Y con saco. Y se mira, se mira. No, a la mujer también usamos saco. Bueno, no, no, pero... Son las dos de la tarde con 21 minutos. Esta noticia, la gente guarda silencio. La gente está opinando en las casas. Guarda... Está asustada la gente. No, se está... Dice, ahí está la demonia. Ariela es la que influencia, Maldonado. Yo, ¿por qué? Y aquí vuelve, no, no. Para ese tipo de noticias, eso es noticia. Y aquí vuelve a subir la pregunta. ¿Nacen o se hacen? Bueno, la información que yo tengo, la información que yo tengo, que no la puedo autenticar porque yo no soy testigo de ello, pero sí he consultado y me dicen que algunos nacen y otros se hacen. Sí, es. ¿Gallo o gallina? Sí, no, que algunos nacen, que ya nacen desde... Lo que pasa es que el hombre cuando ya está mayor ya busca como que otras experiencias. Bueno, depende, ¿verdad? Porque... Jorge Montenegro, ¿cuántos años te mejoras? Yo tengo 77 años. Y todavía, si te pregunto, si haces una solicitud, ¿respondes? Claro que sí, como hombre. Como hombre. Como hombre. Así está. Algunos le preguntaron, hey, vos, y como te dijiste, marica, ay, preguntando igual a vos, dijo. Bueno, vamos con... Mire, usted prepárese porque hoy es viernes y hay un montón de material. Y aquí está con nosotros, aquí está con nosotros, Ariela, la gente pidió que Jorge Montenegro venga los viernes. Sí. Eduardo, me encanta cuando él vino...